Yo, Alfredo, lo conozco hace bastante tiempo. Nos conocemos por un trabajo en común en radioteatro que él y algunos nos invitaron por acá. Entonces, me quedó esa espina después de hace como cuánto no nos veíamos, Alfredo. Sí, de que hicimos el episodio 4 del año 2015. Más o menos. El viaje que cambió el mundo. Más o menos. Entonces, entré en esta locura que se llama Doble Estudio hace dos años y estamos descubriendo mucho talento en Costa Rica de mucha gente buena que interpreta muy bien, que se está incursionando en el doblaje, en la locución comercial y a nivel internacional. Entonces, pensando en eso, pues se me ocurrió preguntarle a Alfredo en algún momento que si él tenía por ahí algún material del de él que no estuviera utilizando y que eventualmente nos pudiese servir para poder practicar, porque va muy de la mano la parte de interpretación con el doblaje de voz. Entonces, pensando en eso, hablé con Alfredo y Alfredo me dice, mira, pues yo tengo un radio teatro, lo tengo en un cajón. ¿Así fue, Alfredo? Sí, en un cajón virtual. Un cajón virtual. ¿Ustedes saben lo que es sacarle de la mano a Alfredo algo tan grande como eso? No sé, ese día estaba yo iluminado y me lo cedió. Y le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo? Le eché una mirada y dije, poña, esto está muy, pero muy bueno. No solo en la forma en que lo expuso, en la forma en que estaba hecho, sino porque tiene muchas cosas detrás de, que son muy interesantes y que eventualmente puede ser que nos sirva. Entonces, yo le dije, bueno, yo tengo más de 100 voces acá en Doble Estudio Familia, que es un chat donde van cayendo los que van egresados y los que están todavía estudiando. Y le dije, echa mano de lo que vos querás, de las voces que tengas. Aquí hay desde niños hasta grandes. Entonces, hicimos un pequeño casting. Estoy haciendo un resumen, Alfredo. Un pequeño casting donde Alfredo fue el que escogió las voces. Parte del edénco está acá. Y creo que lo hicimos bien. Él escogió las voces y acá en el estudio las grabamos y las enviamos hasta España, donde está Alfredo. Y Alfredo hizo su magia allá. Y tenemos este gran proyecto entre manos que va a salir al aire este sábado. Y bueno, Fernando dice que es medio difícil sacarme algo a mí. Bueno, no tanto. Confío en Fernando, por eso le di el guión. Obviamente que siempre recomiendan que cuando uno escribe una obra no hay que estar ahí tirándola por todas partes, porque después, más si uno no la tiene registrada, porque siempre aparece algún gracioso que después le cambia el nombre, le cambia algunas cosas y la registra su nombre. Por eso. Pero en el caso de Fernando no hay ningún problema. Hay una gran amistad de por medio. Así que, de por sí, los dos somos pelados. Así que entre pelados no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, dejando un poco los chistes de lado, tratar de ir contándoles cómo se fue desarrollando toda esta obra, por qué Proyecto Babel, por qué justamente, como muchos que ya me estuvieron haciendo entrevistas esta semana y la semana pasada, por qué incursionar en el género de ciencia ficción, de viajes espaciales, vida extraterrestre, tomando el texto de una encíclica escrita por el Papa. Bueno, el texto invita para mucho. De por sí, acá, el agudato así, lo que nos está invitando es, no es a católicos, evangélicos, ateos, musulmanes, judíos, o de cualquier otra religión. Sale a increpar al hombre y a la mujer de este mundo que hay que cuidar el planeta Tierra, que es el único que tenemos. Entonces, por eso me pareció importante escribir una obra dentro de ese género, que es la ciencia ficción, viajes espaciales. ¿Por qué? Porque es un género que invita mucho, sobre todo, a las nuevas generaciones, jóvenes, adolescentes, y no tan adolescentes, porque a mí me fascina todo lo que es ese género, y poder incursionar dentro de las distintas ramas que tiene, y poder meter un mensaje de concientización, imaginándonos que hay un planeta donde viene una señal, que después voy a explicar un poco una analogía que hay de repente, tiene una analogía, si ustedes quieren, religiosa, porque al final sabemos que, creo que es, Carlos Carvallo es GPB 1181, pero Daniel Guerrero creo que es el que hace la voz del trapezoedro, bueno, en definitiva el que está hablando, ¿quién es el que está hablando? Que le habla al hombre. Aparentemente parece como que fuera la voz de Dios, queda ahí. En ningún momento hemos hablado de religión o de Dios, sino todo lo contrario. Ahí la tenemos a Sara Salgado haciendo de la doctora Mazzucco, acá, el doctor Lorenz, impresionante. La verdad que un elenco maravilloso, la antagonista del proyecto Babel, una interpretación brillante, la de Melisa, la verdad que no tiene desperdicio. La verdad que, y después tenemos a la protagonista, a Sibila, interpretado por Yasmín, emociona, escuchar a Sibila como, nos emociona escuchar al resto del elenco, escuchar a Yasmín en el papel de Sibila emociona mucho. Y acá tenemos a Noemí Sirman, haciendo los intertítulos de la Udato Si, en cada episodio cuando comienza. Eso no lo quise dejar de lado, justamente. Y acá tenemos, como decíamos, ¿no? La voz de este objeto que habla, que algunos pueden pensar que es la voz de Dios, no se sabe. Pero es como que llama la atención, da una alerta, nos llama a la reflexión. Y yo creo que el proyecto Babel, en tan solo nueve episodios, va a movilizar. Y acá, por supuesto, Daniel Jiménez, interpretando al coronel Turing, este soviético, impresionante, la verdad. Debemos dejar de hacer las especulaciones y descender al planeta. El acento, el acento soviético, entremezclado con el español, está genial. Acá está Noemí de nuevo, haciendo los intertítulos de la Udato Si, una muy buena, muy buenas interpretaciones, la verdad. Yo le decía justamente a Fernando, que estaba editando, esta GPB 1181, la computadora de Temenanki T7, que me costó mucho seleccionar las tomas de cada uno de los actores, por tan buenas interpretaciones que hubo. Yo creo que Babel, lo que se lleva son las interpretaciones. Y acá está Fabián Monge, interpretando esa voz alienígena de una civilización que ya no existe, que no cuidó su planeta, y ¿qué pasó? Se extinguieron. Entonces, un poco, lo que nos invita la Udato Si es que defendamos al planeta Tierra, tomemos conciencia de cuidar nuestro planeta. Acá está Sara Delgado, obviamente, como la doctora Matsuko también. Una nipona que, que tiene un, tiene un carácter, pero bueno, la verdad que es muy lindo. Muy bueno, acá está la Melissa interpretando a la Coronel Lynn. Impresionante. Impresionante, la verdad. Nunca pensé que algún día iba a poder escuchar Edmund Lawrence, médico, biólogo y geólogo de la nave de extraterrestre, los personajes, Uno siempre cuando escribe, se imagina cómo quedaría, pero cuando uno puede escuchar, los escuelos, al final, ¿no? vas a creerle al androide. Y ahí lo tenemos al maestro, esta vez lo tiene. Sibila y la doctora Matsuko no tienen ningún motivo de poner en peligro la misión. las indicaciones de Fernando, porque tratamos de hacer el secreto de esto que fue interactuar, yo desde España, dándole algunas indicaciones al elenco antes de grabar, y acá la estrella también de Babel, que es el narrador, Einer Bermúdez, la voz justa para los momentos claves del proyecto. No hablo más, estoy en la espera de que alguien que esté conectado porque no los veo, comiencen a preguntar, comiencen a... Puedo asegurarles que han llegado a la vida a sacarse las dudas que ustedes quieran. En este instante estamos recibiendo por todos los canales de telecomunicación. Sí, en realidad, Alfredo, permítame que me meta ahora que estaba diciéndolo del elenco, para mí fue muy fácil, la verdad. ¿Fue fácil para vos? Sí, es dar dos o tres indicaciones y ya los chicos lo agarran, ya se metieron en el rol del personaje y ya son personas que ya han interpretado y están incursionando en esto del doblaje de voz, pero se le hace a uno fácil la grabación, o sea, no son personas que no son... Novatos. Sí, no, en realidad, se puede decir que están incursionando en un género, pero ya tienen una manera de interpretar muy rica y es nada más de meterse entre el personaje e indicarle de qué se trata el personaje, de quién es, cuál es su temperamento, en el caso de Melissa lo hizo muy bien y Melissa y Melissa es muy dulce, quiero decir esto, ella es muy buena gente, muy dulce, pero en ese momento decía yo, bueno, ¿verdad Melissa? tenés que interpretar, tenés que ser la mala y empezó a impostar un poco la voz y le llegó al personaje muy bien y te gustó Alfredo, qué dicha, qué bueno. Sí, teníamos miedo que el personaje se la comiera a Melissa en un momento porque al tener tanta fuerza el personaje, Melissa tenía que estar un poco, tenía que estar muy arriba de la interpretación porque si no era como que perdía valor el personaje y no se destacaba a ella como actriz interpretándolo, o sea, que hubo que estar ahí, bueno, las indicaciones tuyas más la interpretación de ella creo que quedó, no creo, no, quedó algo realmente impresionante. Y podría agregar ahí que la doctora, la comandante Linn y yo tenemos ciertas cosas en común en nuestra personalidad, yo tiendo a ser un poco, como podemos ponerlo, tal vez no desconfiada pero sí yo soy racional y me gusta que me expliquen las cosas claramente, no respondo bien, por ejemplo, en ámbitos de trabajo a una persona que sea muy emotiva, entonces odiar a la doctora Matsuko, a mí se me hizo fácil porque me caía mal ya, me caía mal la emocionalidad de la doctora y busqué un poco por ahí en mi personalidad un poco más, no sé, como, hay algunas cuestiones cercanas a la religión que a mí me cuesta procesar y cuando vimos los guiones empecé a pasar los guiones y a leer y a leer y a leer y a leer buscándole, digamos, en parte la parte donde yo no me iba a conectar con eso y no la encontré. Me pareció que el mensaje era muy universal, entonces agarré esa mentalidad un poco agnóstica de mi parte y la apliqué al personaje. Ella, a final de cuentas, es una persona que no tiene contacto con su espiritualidad, ella está buscando la materialidad y me encantó hacerlo porque me conecté por ahí un poco con esa parte pero a final de cuentas me pareció que el mensaje sí va muy de acuerdo con mis propias creencias de cuidar el planeta aunque no pase por la religión siempre me conecté a un nivel espiritual con el mensaje. No, era un poco la idea, ¿no? O sea, el laudato sí invita a todos los habitantes del planeta y yo lo decía ayer en una entrevista que me hicieron que justamente yo no me detengo exclusivamente o centralizo como otras producciones que se hicieron basándose en laudato sí con el contenido religioso lo que dice el Papa no, yo lo saqué eso para mí no fue importante para mí es importante lo que dice el laudato sí cómo lo plantea no tanto la figura de sino qué mensaje transmite laudato sí porque si no aquel que no comulga con tal personaje o con el que escribe la encílpica que es el Papa uy no entonces no la escucho no, la idea mía es que todos escuchen laudato sí y uno tiene que tener la capacidad de poder meter el mensaje de una manera que llegue a todos porque si no siempre ayer lo decía en una entrevista que tuve en una radio de Guatemala una radio católica Juan Pablo II siempre decía que había que cortar amarras y salir a navegar mar adentro no tenemos que quedarnos en la orilla hay que ir mar adentro tenemos que irnos tenemos que atrevernos a llegar a todos y es un poco lo que es lo que es este proyecto va a ver esa apertura que tiene y sobre todo el género invitada porque el género de ciencia ficción la ciencia no va con la religión siempre están enfrentadas y bueno ahí está un poco el secreto de yo creo que va a tener el éxito de laudato sí porque tiene de todo tiene para todos los gustos para el que le gusta la ciencia ficción para que aquel que quiere reflexionar aquel que quiere pensar aquel que se quiere enojar emocionar tiene de todo yo creo que en nueve episodios hemos podido resumir sentimientos situaciones como muy bien lo explicás vos Melisa eso de ese raciocinio que tiene la comandante Lin ese materialismo que tiene que a ella no importa nada yo soy militar yo obedezco órdenes y el que no esté a mi favor lo elimino es así es determinante así que bueno muy bien la verdad yo de mi parte lo felicito porque a mí de dónde son presentate así bueno soy Juan Carlos Barrancos de acá de Argentina en la cual este por el término de todo Alfredo he llegado hacia ustedes la invitación gracias a total para todos y me siento muy reconfortado con lo que me mandas vos Alfredo muy lindo con lo que hace la verdad gratifica mucho a los oyentes que yo tengo una radio virtual por internet en la cual de todos lados escuchan lo que me mandas lo subo a la plataforma y escuchan y me felicita a todos los integrantes a todos desde el más chico hasta el más grande a los directivos a todos la verdad muchas gracias tu radio ¿cómo se llama? si la conocen todos los que están conectados ahora se llama radioilusión web wordpress.com en un principio cuando yo lo empecé a escribir después de haber leído la encíclica yo escribí un guión en el 2016 convoqué a un elenco se hicieron grabaciones pero realmente no no tuvo futuro porque no me gustaba cómo quedaba la historia así que nuevamente la guardé quedó ahí en el 2019 tengo como ahí como un hay una iluminación y digo ¿por qué no? lo doy vuelta y eran como 15 episodios Babel lo resumí en 9 traté de hacer episodios más más cortitos más más puntuales y que el mensaje fuera más universal porque el primer el primer guión que escribí tenía un tinte religioso y no me gustó por eso yo lo que intentaba hacer que fuera un poquito más universal para poder llegar a todas las personas que eso es un poco la idea y bueno lo escribí lo corregí y quedó ahí quedó ahí y bueno después como contó Fernando cuando empezábamos cuando él me propuso poder llegar a realizar la la postproducción hacer un pequeño casting que lo gracioso de esto fue no sé si Fernando te acordás que hicimos el casting por 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 Whatsapp porque empezamos a vos me ibas pidiendo los personajes yo te lo mandaba y vos lo mandabas al grupo de que tenés en Whatsapp con todos tus alumnos ¿no Fer? sí sí y quedaron por fuera muchísimas voces muy pero muy buenas quiero decir que aquí no sólo este elenco bueno fue escogido por por su interpretación y por su tono de voz y que y que fue muy parecido a lo que Alfredo quería en realidad pero también detrás de de ellos hay hay muchas voces que también están pegando gritos ¿verdad? entrar en un proyecto como este más internacional y me parece maravilloso que tengamos estas 11 voces de de acá de Costa Rica y quería quería comentar algo muy importante porque eh dentro de de este género eh hay de ficción hay varias voces que son muy robóticas Alfredo y que fueron interpretadas muy pero muy bien eh muy bien sí en el caso de el caso de Carlos Carballo caso de Fabián que se utilizó en el caso de Fabián una un efecto robótico pero la no quiero decir el efecto no 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 quedaría bien si la interpretación no fuese bien no fuese buena quedaría más bien extraño por decirlo de alguna forma pero fue muy bien interpretada y el caso de Fabián fue fue gracioso porque llegó acá a grabar otra cosa que nada que ver con esto ni sabía nada de proyecto Babel y le pasé la hojita física Alfredo eso nunca lo hemos comentado pero te lo voy a contar hoy se lo pasé así a lo que estaba léeme esto y empezó a leerlo espérate vamos a hacer una prueba le puse el efecto es más yo fui el que le tomé la fotografía para que saliera pero ya ya yo sí sí vos de una vez y quedó quedó perfecto y me gustó muchísimo como quedó Fabián ahora de veras que me gustó otro que quedó muy bien fue como se llama esta muchacha Jasmine que quedó muy pero muy bonito concibida que es la protagonista tenía un peso encima muy grande porque es la que lleva el hilo de la historia y no era cualquiera que podía hacerlo entonces le quedó muy pero muy bien a Jasmine el tono de voz y encontró esa forma de hacerlo muy muy bonita también a Carlos Carlos Carvallo que él tiene una particularidad muy grande él es un chico 19 años 18 18 voy por 19 sí Carlos ¿cómo te va? excelente Alfredo ¿cómo has estado? bien bien muy contento con ese fondo que tenés muy bueno sí sí para la educación este chico este chico en particular ya está grabando en Netflix y en HBO Max en películas entonces es un orgullo tenerlo por acá él es muy humilde que ha hecho cosas muy importantes para nuestro país está abriendo las puertas en esto así que vos sabés que aportándote algunos datos algunos pequeños detalles a lo que decías vos Fer sobre Sibila justamente teníamos que encontrar el tono que no fuera humano porque Sibila no tiene sentimientos no es un ser humano es un androide de inteligencia artificial entonces su tono de voz no presenta sentimientos no presenta ira no presenta miedo es siempre igual es siempre igual y como bien dice Fer que al ser el protagonista principal que uno se va dando cuenta que es el protagonista a medida que se va escuchando la obra porque Sibila es uno más dentro de 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 la tripulación que son seis pero es como que tiene algo una medida que va escuchando la obra es como que te va dejando pistas de que como que Sibila parece que algo y sobre todo el interés que tiene el doctor Loren sobre ella y como como la 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 no digo que la cuida pero como la estima algo que detecta muy bien la comandante Lin es ese vínculo que tienen y la interpretación no voy a spoilear pero en el último episodio casi en la en la fase final emociona a mí editándolo sinceramente miren que para llegar al corazón de Musante es una coraza y sí sí pero emociona emociona el modo el modo como ella pregunta y no entiende es más comprensivo la interpretación de Carlos Carvallo en GPB 1181 que es la computadora a bordo de la nave que hace planteamientos racionales más humanos que los que hace Sibila yo creo que será que yo desde chico ya desde la década del 70 cuando miraba Viaja a las Estrellas la vieja Viaja a las Estrellas por la televisión y me enloquecía eso o sea yo consumí siempre ciencia ficción me sigue gustando la ciencia ficción y poder hay mucho hay muchas referencias a muchas películas en Proyecto Babel muchísimas películas en el canal ya están programados videos short de un minuto donde se explican esas referencias por qué Sibila dice tal cosa y es una referencia a una película que yo vi de la década de 1950 en el año 1950 y así bueno hay un montón de cosas que yo creo enriquecen mucho esta obra la enriquece de una manera impresionante y Fernando me decía cuando comenzamos a charlar a dialogar en esta rueda de prensa sobre GPB 1181 GPB 1181 es el nombre de San Francisco de Asís su nombre y 1181 es en el año que él nació ¿por qué San Francisco de Asís? porque justamente San Francisco de Asís es como el patrono dentro del catolicismo es uno de los santos dedicado a todo lo que tiene que ver con la creación entonces por eso como laudato sí comienza con ese canto a las criaturas ¿no? el hermano sol hermano luna hermana tierra entonces me pareció interesante que la computadora se llamara así pero sin necesidad de que se llamara Francisco de Asís sino con su nombre verdadero así que bueno vamos a encontrar muchísimos detalles en Argentina muchos se emocionaron algunos comunicadores que me entrevistaron porque GPB GCP 2014 que es la clase del nombre que tiene civil al nombre técnico es dedicado a Juan Carlos Pizano que Fernando aunque no lo conoció personalmente pero sí lo escuchó fue un gran comunicador argentino ilusionista dramaturgo actor periodista escritor ilusionista él interpretó a Cristóbal Colón en el viaje que cambió el mundo bueno él fallece en el 2014 por eso quise traerlo también aquí que estuviera presente en Babel bajo esta sigla JCP 2014 que es la serie que tiene Sibila y 24.515 es la fecha en que se publica en Roma laudato sí o sea que todo tiene una pequeña relación pero sin necesidad de nombrarlo estamos haciendo menciones a fechas a cuestiones interesantes datos quizás el público no lo ni se dé cuenta pero son esto se utiliza mucho no lo inventé yo yo no inventé nada Ferry vos lo sabés está todo escrito la mayoría de los directores de Hollywood los guionistas más famosos de Hollywood siempre están o se lo dedican a la mujer al hijo o a alguien en particular a una fecha en especial siempre y bueno por qué no en Babel no podemos hacer lo mismo así que yo creo que vale la pena valió valió la pena todo este esfuerzo que hemos hecho lo que mejor a mí me valió es la tranquilidad que tengo de que se estrena Babel y no tengo que estar hasta el último minuto editando eso es claro eso es grandioso Ferry grandioso está con nosotros también Julio Vidal no sé si nos está escuchando Julio Vidal que es de El Salvador de Radio Damasco hola Julio ¿qué tal? buenos días gracias por estar gracias por estar sí la verdad que me llama mucho la atención puesto que yo tuve la reflexión de laudato sí y es la importancia de la casa casa común la casa donde todos vivimos y enfatizar esto y me alegra y los felicito porque es darle darle ese seguimiento a lo que laudato sí quiere de que todos nos involucremos en el cuidado de esta casa exactamente vos sabés que yo ayer le decía en otra emisora de Guatemala en el Maús Radio que estuve entrevistándome con el director Erwin justamente yo creo que la concientización no empieza saliendo a la calle haciendo manifestaciones en contra de las empresas que envenenan el medio ambiente sino que empieza desde casa y educando a nuestros hijos ¿por qué? porque si yo como un dulce un caramelo y en vez de tirar el envoltorio en la calle ponérmelo en el bolsillo y cuando vuelvo a mi casa o cuando estoy en el trabajo tirarlo en el cesto de basura o sea que la concientización empieza desde nosotros mismos hilando muy fino muy fino separando la basura yo que tengo una hija de 16 años esto es le voy a contar esta anécdota porque hace un rato salí con ella que fuimos a hacer una compra y entonces después vine y me senté aquí en la rueda de prensa ella ahora acá en España está de vacaciones en la escuela ella cuando venía de la escuela con el paraguas cuando llovía porque en Asturias es de llover mucho ella iba juntando las mascarillas que la gente tira en la calle y con el paraguas las juntaba y las tiraba en el cesto de basura y ella me dijo y si no hacemos así papá después se tapan se tapan los desagües o sea la concientización de las nuevas generaciones quizás nosotros ya como adultos no le damos mucha importancia pero yo creo que las nuevas generaciones sí por eso el audato sí apunta a los milenian a toda esta generación de 18 a 35 años que ya tiene otra mentalidad muy diferente a la que puede tener Julio Fernando Juan Carlos o yo ya apunta a otra cosa apuntan más a cuidar el medio ambiente ojalá que nuestros nietos y sus hijos y sus nietos sean más conscientes y tengan más le den más importancia al planeta tierra yo que vivo acá en Asturias y estoy rodeado de montañas y de verde y que es algo es fascinante a mí siempre me gustó contemplar la creación ¿no? yo como católico que he hecho algunos retiros espirituales y cuando en ese momento en algunas meditaciones que vos tenés que contemplar la creación de Dios y vos salís acá en la calle y ves montañas y vos decís Dios mío y después lo tenés a Putin queriendo destruir Ucrania por tener poder y no somos nada en el universo somos un puntito azul entre millones y millones y millones de estrellas y galaxias y entonces el hombre ¿en qué se detiene? ¿por qué no nos detenemos a reflexionar un poco a pensar a cuidar el entorno? yo sé que esto es difícil yo sé que esto cuesta mucho por nuestra crianza por la locura diaria que vivimos todos los días porque estamos corriendo detrás del dinero lamentablemente porque tenemos que vivir tenemos que pagar cosas pero hay que hacer un tiempo también para pensar para reflexionar y yo creo que Babel no es porque Fernando y Alfredo lo han producido pero yo creo que Babel va a hacer ruido y a lo largo de esta charla que tengamos acá tengo pensado después del 13 de agosto que es cuando termina Proyecto Babel comienza Proyecto Babel porque vamos a seguir generando cosas con Fernando para seguir activo en el canal de YouTube siga activo y que siga generando contenido para seguir concientizando desde lo poco a lo mucho a todos los que estén en esta rueda de prensa en la radio que nos estén escuchando ahora no pensemos en esto como una epopeya de que uy tenemos que salir ahora a hablar a dos mil personas no yo tenía un médico amigo que ha fallecido un epidemiólogo yo trabajé muchos años con él en Argentina haciendo proyectos de prevención de SIDA y él me decía Alfredo si nosotros llegamos al 0,05% de la población que en epidemiología ahí me salió es muchísimo en porcentaje en población yo creo que tenemos que apuntar a eso que Babel llegue al 0,05% de la población podemos darnos por tranquilo que Dobla Estudio y la productora lograron el objetivo el objetivo fue hecho y además vamos a destacar que el segundo objetivo o el primero o ambos objetivos fue realzar y dar a conocer 11 voces nuevas 11 actores de doblaje que no me puedo poner de pie porque me voy de foco pero la verdad que no no me siento orgulloso yo que tuve la suerte de dirigir a 448 actores durante los cuatro episodios del viaje que cambió el mundo del año 2010 al 2015 y con estos 11 actores la verdad es fascinante hasta el día de hoy escucho Babel cuando estoy haciendo cosas lo pongo de fondo tenés que dejar de hacer cosas porque te invita te invita a escuchar muchísimas gracias Alfredo por las palabras eso no no es esto vos me conocés y esto yo no soy no sé si está conectado Carlos Guzmán que es el director bueno Carlos Guzmán sabe hola Carlos si estás ahí no sé si podés comunicarte Carlos sabe que yo no soy de tirar flores y si vos querés decir algo Carlos que me conocés también y podés también valorizar un poco el trabajo que Fernando también viene haciendo porque él ha participado dentro de nuestro programa el Alfa y el Omega haciendo algunas cosas como para poder poner esa frutilla en el postre que vos has escuchado también las interpretaciones chicas costarricenses como para que no sea solamente que el que tira flores es Alfredo Guzmán hola Carlos ¿cómo estás? hola ¿cómo les va? buenos días buenas tardes buenas noches no sé las horas que nos están escuchando un placer compartir esta rueda de prensa y un poco redondeando lo que decía Alfredo hace 18 años que trabajamos juntos que hacemos un proyecto radial que bueno es sintonizado en muchas radios latinoamericanas y sí aprendimos a ser muy exigentes Alfredo es un tipo muy meticuloso a diferencia de lo que soy yo que soy bastante improvisado creo que formamos una dupla que se destaca justamente por eso yo soy muy volado de la cabeza tengo 200 millones de ideas por segundo y Alfredo es el que las traduce en un montón de realidades que hemos podido hacer a través de estos 18 años que trabajamos juntos y creo que aprendimos a conocernos a respetarnos cada uno con su metodología me parece que logramos esa mixtura esa posibilidad de mezclar agua con aceite que dicen que no se mezcla pero que me parece que en esto de hacer comunicación a veces es necesario que podamos adaptarnos y que podamos encontrarnos en el camino correcto nosotros tenemos un lenguaje común aprendimos a hacer radio por lo menos yo aprendí mucho con él y creo que aprendimos fundamentalmente interactuar y hoy que trabajamos a la distancia mucho más todavía porque es casi un milagro hacer un programa de radio a la distancia uno en España y otro en Argentina y sin embargo creo que así todo nos sale bastante bien vamos a decir así que sí evidentemente yo creo que Alfredo descubrió a través de los años que es una piedra una piedra en bruta a la cual había que trabajarla y él empezó a profundizar en sacar de lo que tenía adentro y demostró que es un gran creativo que tiene una gran capacidad para trabajar que tiene mucha imaginación y aparte es un tipo que escucha porque de repente de distintas cosas él saca ideas como para poder plasmarlas en los proyectos que se han venido desarrollando en los cuales ha tenido mucho que ver y bueno creo que desde un juego intrascendente como fue hace muchísimos años cuando se nos ocurrió hacer una travesura radial desde ahí para acá creo que ha sido incontable las cosas que se han creado y que por supuesto tienen mucho que ver con la pluma que Alfredo Musante le puso a todo eso así que orgulloso de ser su compañero pero mucho más orgulloso de ser su amigo Carlos decía recién y quedate ahí mirándonos acá Carlos decía que bueno nosotros comenzamos en el 2010 haciendo una parodia del viaje a la luna un radioteatro en vivo sin filtro sin guión ahí que saliera como saliera y impactó en la audiencia Carlos me invitó porque no decíamos lo mismo con el 12 de octubre con el viaje de Colón me condené yo porque hicimos cuatro viajes pero el resultado fue este el resultado es este hoy que estamos presentando un proyecto estamos interactuando con gente como con Julio Vidal de Guatemala con el padre Kike Alania de Arca Iberoamérica que nos acompaña también bueno Melissa gracias gracias por haber estado te agradecemos mucho y así muchos amigos que están hoy apoyándonos en distintas radios promocionando todo lo que estamos generando pero sobre todo esto proyecto va a haber Carlos lo planteaba bien esto dentro de la locura o mi imaginación poder insertar un mensaje a mi siempre me gustó esto poder llevar contenido con mensaje yo lo decía en el canal de Arca Iberoamérica en la entrevista que me hizo Steven Delcid justamente que entre todo el contenido hueco que existe hoy en distintas redes o plataformas ¿por qué no plantear también un contenido con contenido un producto con contenido? yo creo que hay que animarse no hay que tener miedo hoy lo citaba justamente a Juan Pablo II no hay que cortar amarras y salir a navegar así que un poco de esta locura también se la debo a Carlos Guzmán porque él como que yo era muy estructurado y rompí un poco esa vidriera y salí de la vidriera Guzmán y ahora ¿quién lo para Guzmán? qué locura si pensamos en proyección ¿verdad? yo siempre pensé en proyección Alfredo nunca pensé oí esto Carlos Guzmán nunca pensé quitarle de las manos algo tan importante como como proyecto Babel Alfredo no es tan dadivoso pero sabe como soy pero confío en en lo que estamos haciendo por acá en esta y me sumé a esta locura y y creo que para ser sinceros yo lo oigo pero muy muy bonito el proyecto está muy interesante el 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 mensaje es muy bueno y por eso le dedicamos el tiempo suficiente para para que quedaran bien porque a mí me gusta tomarnos tomarme el tiempo para esto no solo y eso y eso que hicimos disculpa que te interrumpa y eso que hicimos una agenda porque en noviembre hicimos el casting y en febrero vos empezaste a grabar del 2022 ya si si agendamos porque teníamos otros proyectos de entre entre también damos clases por zoom y presenciales y teníamos que medir muy bien los tiempos y por suerte no pusimos una fecha muy cercana Alfredo para poder entregar pero Alfredo se metió la mano tan 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 adentro verdad porque no es sencillo creo para algunos sacar el tiempo suficiente para hacer estas estas cosas porque Alfredo es muy meticuloso ahí en las cosas se metió muy profundo en los sonidos en los efectos en la música y eso no es sencillo de hacer en poco tiempo no es sencillo yo que lo hago también y tengo la oportunidad de hacerlo yo sé que no es sencillo más que me dice Alfredo y está recomendando Alfredo desde el principio usar los audífonos porque hay sonidos que se te van a perder si no los tenés en la oreja y y eso y eso me eso me indica que es algo muy pero muy pero muy meticuloso te doy un detalle Fer en la meticulosidad en el episodio donde no sé si Yasmín está conectado o se fue no ahí está por ahí a ver si Yasmín escucha y aquí estoy ah bueno Yasmín gracias por estar cuando Yasmín que según tu profesor Fernando dijo que vos no sabés no sabés conducir algo puede ser no no tengo ni mi carácter bueno y sin embargo en Proyecto Babel aterriza la nave o sea a dónde quiero ir con esto y en esa meticulosidad para editar Proyecto Babel y para editar esos cinco minutos que son casi o seis minutos que son no miento ese minuto y medio que es el aterrizaje estuve dos horas para editarlo dos horas por los efectos por las distintas los distintos cuidados que tiene que tener y poder generar justamente que el oyente esté escuchando que está aterrizando una nave así que bueno acá la tenemos a Sibila a Yasmín la que tuvo que ponerse en la piel de este personaje ¿qué significó para vos realmente esto? ¿cómo lo podés resumir así a a Sibila? Primero bueno un honor ¿verdad? poder ser parte poder llegarle a Sibila como tal porque tenía que ser muy lineal y no ser expresiva algo que sí me cuesta mucho porque yo suelo ser muy expresiva con la cara con las manos con absolutamente todo entonces sí fue doy fe de eso porque yo la sigo en internet y está tirando en TikTok también sí sí en TikTok también es impresionante la cosa que hace sí muy activa sí me costó digamos como entrar en ese personaje serio sin embargo Sibila y yo tenemos muchas cosas en común que yo le comentaba por cierto el día de ayer a don Fernando y digo a don Alfredo disculpe pero es decir Sibila es una cosa impresionante sumamente inocente diría yo es como muy puro es un personaje muy puro ella no siente bueno no siente porque es un androide verdad evidentemente pero ella es como es que la única definición que tendría es así como que es muy inocente es muy pura verdad no hay maldad no no hay nada de eso y Sibila para no hacer spoilers verdad es una pieza muy fundamental en toda esta obra y realmente fue un placer poder darle vida a ella encontrar como decía esa esa voz ese ese tono en que ella no no se pierda verdad porque había una línea muy delgada en que si decía digamos palabras de cierto tono o más abajo o me escuchaba muy así muy o me escuchaba muy muy robótico entonces sabía que que digamos mantenerse en esa línea fue un poquito retador sin embargo bastante placentero y con la ayuda de don don este alfred y con el profe se pudo dar súper bien verdad y súper súper rápido más rápido de lo que yo pensé porque ese día yo tenía que ir a grabar mi última escena de doblaje y entonces aprovechamos y el profe y yo nos nos fajamos como decimos aquí es decir que le pusimos alma corazón y vida y este encontramos el tono de Silila fue 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 sumamente enriquecedor todo es difícil quitárselo eso es ahora vos sabes que tenemos aquella anécdota y tenemos aquella anécdota la cosa es que Silila ya hace empezó a decir los tolos los tolos bueno ya se le quedó bien pero creo que nos saltamos un parte de un episodio entonces la llamamos para que llegara el estudio porque teníamos que teníamos prisa para cerrar ese episodio así fue Alfredo y teníamos esa prisa y le dije bueno llamé a Jazz le digo yo Jazz mira tenemos un problema porque no no se grabó una parte y decías pero es que estoy distinta o sea le digo yo pero como como no 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 venite y llegó a la llegó al estudio ustedes la ven ahí es 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 muy linda Jazz mi verdad ese día estaba enferma llegó en chancletas con el pelo diferente verdad y así se metió al estudio como pudo ella ella cumplió con cumplió muy bien con el con el flat y toda esa cuestión ya le enviamos el el la el audio pero en el audio yo me le quedé viendo a Jasmine en el estudio y le digo yo Jasmine usted está enferma entonces ella tiene un un cliché que es base de datos entonces en la me vuelve a ver y me dice en el tono de 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 Sibila de Sibila de Silos Sibila la base de datos está hecha mierda y fue algo tan tan pero tan natural digo claro estaba presentando realmente cómo te sentías porque estabas enferma estabas enferma y eso te juro que fue que me hizo reír tanto digo no Sibila es humana Sibila es humana no es inteligencia artificial así que bueno esto es un poco una obviamente que esto no sale en Babel quedó ahí tras bambalinas pero esto siempre sucede fue bastante gracioso porque bueno yo normalmente trato de bueno salir lo más presentable posible a todo lado y ese día profesor fue así como necesito que venga ya y yo literal estaba en chanclas y me fui te voy a dejar todo tengo que ir a grabar lo siento pero dije estoy estoy tenía un pensamiento de nervio el nervio trigémino lo tenía prensado entonces me generaba mucho dolor en esta parte de acá y yo hablaba y decía uy profe no y me sentía fatal porque el nervio trigémino va por todo esto entonces todo lo tenía inflamado y de verdad me sentía así entonces fue muy gracioso porque el profe fue como espera grabemos aparte salió la línea que grabaste que yo me acuerdo que era un domingo que estaba editando y no encontraba el audio y no lo grabaron se saltearon era una línea y comparándolo con lo que grabó anteriormente no hay diferencia o sea que tuvo un buen tenés un buen profesor que es Fernando y el talento nato que tenés ahí se demuestra o sea que ante un hecho como ese que siempre porque Fernando vos lo sabes mejor que yo la voz el tono de voz cambia de un día para otro por el estado de ánimo del actor del locutor cambia eso y sin embargo Sibila salió igual o sea que bueno ¿me escuchan? ¿cómo están? bueno es un placer mi nombre es Seidy González también costarricense un gusto conocerte gracias gracias ya pues más de la mitad de mi vida fuera de Costa Rica pero costarricense de corazón y me siento muy en casa escuchándolos a todos con su acento yo no sé si yo lo he perdido mucho porque aquí la mezcla cultural es terrible y a veces creo que a veces sí yo estoy en Georgia y a veces creo que estoy cocinando costarricense y hablando costarricense y después me dicen ¿qué dominicana? ¿de qué lugar eres? y yo no lo puedo creer entonces me alegra mucho escuchar y bueno no somos milenio pero estamos casi en la colita del milenio muchos de los contemporáneos que están por acá entonces nuestra generación es una generación muy privilegiada porque nos hemos venido de un tiempo donde no existía tecnología y ahora una tecnología a tiempo completo y tener nuestros hijos que todavía no entienden ni cómo puede haber un teléfono que tenga números a veces mi niño dice como que ¿cómo vivían sin internet? es que a veces yo le digo a mis hijos es que el internet no existía cuando yo estaba chiquita y ellos dicen ¿y qué hacías? no se pueden no pueden creer que hubiera existido una vida sin tecnología y sin embargo nuestra generación tiene tiene esto y no creo que sea casualidad que muchas de las personas se le haya confiado este proyecto siendo costarricenses porque aunque yo tengo más de la mitad de mi vida fuera de Costa Rica sí pasé toda mi niñez por allá y tuve yo creo que la mayoría va a caer con nosotros en esto de que todos los anuncios y todo tenían que ver con la reducción apaguen la luz cierren el agua siempre era constante constante cosa que se ha perdido mucho por ejemplo en este país no existe esa clase de anuncios y yo en la casa constantemente me mantengo a pesar de que ya tengo los años que tengo apagando luces cerrando puertas recogiendo cosas o sea es algo que crearon en mí y creo que el costarricense en este proyecto tiene algo inconscientemente pero está ahí y se está reflejando a través de este proyecto quizás los más jóvenes los más mileros no lo no lo comprendan de la misma manera que lo comprendemos nosotros pero es muy interesante escucharlo me parece genial que tenga que ver algo con la ciencia ficción todos venimos enamorados de la ciencia ficción pero que hermoso que hermoso también saber que que Cristo tiene lugar ahí también es muy importante porque ahorita mismo la ciencia ficción se utiliza pues el 90% en los cines el 90% todas estas películas nuevas que han salido y todas tienen un mensaje aunque nosotros a veces no lo sepamos entonces igual nosotros no nos podemos quedar fuera y como personas creyentes como personas que realmente llevamos la fe tenemos que entrar a todo lugar y es importante porque sabemos que el señor como tú dices él no tiene distancia en ninguno entonces para mí es una alegría nosotros como medio de comunicación somos acá de Estados Unidos hace 16 años que somos Radio Inmaculada y hace 3 años inició Inmaculada TV yo soy la directora de la radio la directora Odali Susana es la de la televisión ella no se encuentra acá hoy pero yo como confundadora del medio también acá pues diciendo presente en medio de todo el equipo y agradeciendo lo que nos tomaran en cuenta la verdad que es esperamos trabajar muchísimo acá me encuentro sí por supuesto cómo no qué tal Alfa Alfredo un abrazo para vos y para todos tengo representación de Cristo Mix Radio de Costa Rica Cristo Mix cómo estás yo soy salvadoreño yo soy salvadoreño resido en El Salvador actualmente pero como te digo soy el único extranjero en esta locura vueltas que Dios da y bueno y fíjate que cuando tú te comunicaste conmigo me presentaste la iniciativa pues yo en ese momento te dije dame un toquecito dame un momento le presento a los hermanos pero qué te digo yo era el más entusiasmado con esto porque a mí las radionovelas me han gustado siempre porque me han gustado precisamente por lo que vos afrontabas te llaman mejor dicho se requiere mucho talento mucha pericia para mantenerte atento porque con una una novela convencional por televisión vos al fin y al cabo estás viendo lo que sucede pero en una radionovela que tú solo escuchas no ves o sea necesitas que el actor por los efectos te hagan una experiencia inmersiva dentro de todo eso y por eso es que a mí me encanta que qué te digo revisamos el kit de prensa revisamos el enlace con los hermanos les gustó mucho nos vamos a unir y nos vamos a unir más que por el talento por el enfoque que nosotros perseguimos vos ya lo apuntabas las nuevas generaciones no tienen esta cultura de cuidar nuestro planeta yo no estoy tan viejo tengo 29 años estoy entre la milenia y la equis pero yo recuerdo que mis papás si me impulcaban eso pero yo veo a los adolescentes de ahora es como que les da igual lanzar el papel del caramelo en la calle que irlo cargando y depositarlo en el cesto es más a nosotros como adultos nos cuesta entonces contá con nosotros para este proyecto para todos los que se vengan también y felicidades a todos no pude felicitar a todos los actores pero en realidad los videos que Fernando ponía como fondo mientras tú comenzabas escucha mucha personalidad mucha fuerza mucha energía y te lo califico así porque nosotros tenemos la premisa que para llegar a los jóvenes lo tienes que hacer así con fuerza con energía no aburriéndonos porque si solo te pones a hablarles en un tono plano Dios mío se te duermen y de una hora que les hablés no les dijiste nada exacto te agradezco un gusto muchísimo que te hayas conectado y que estés con nosotros y sobre todo que apoyes Proyecto Babel porque insisto Proyecto Babel no termina el 13 de agosto empieza ahí Proyecto Babel así que espero que podamos seguir haciendo cosas juntos esperamos una secuela o más proyectos bueno ahora vamos a hablar con Fernando porque voy a tirar una bomba acá ahora en la rueda de prensa acá hay una bomba acá hay una bomba se me había ocurrido ayer entre todas las las locuras que como siempre a mí se me ocurren por culpa de Carlos Guzmán esto la culpa la tiene Carlos Guzmán no sé si Carlos Guzmán está por ahí conectado ahí está si la culpa la tiene él que es como ¿por qué siempre me echa la culpa a mí viejo hágase cargo yo que tengo que ver esto es una idea suya pero un poco esto de seguir generando cosas con Carlos siempre él tiraba la idea en bruto yo recuerdo que cuando esto fue en junio del 2010 tomando un café cuando él me tiró lo de hacerlo del viaje a la luna me tiró el bruto así lo escueto arriba de la mesa y pudimos generar ese primer radioteatro y después lo que vino con el viaje que cambió el mundo y se me ha ocurrido para seguir teniendo la continuidad y poder seguir sacando un poco el jugo no explotando sino sacando el jugo y mostrando el talento que hay en el elenco de Babel tengo pensado hacer tres spin-off ¿qué es el spin-off? el spin-off es cuando el guionista saca de uno de los personajes de la obra que son principales hace como una precuela tres episodios antes de que comenzara esa historia entonces tengo pensado hacer una un spin-off de Sibila un spin-off de la comandante Lynn y un spin-off del doctor Lawrence porque son un poco los tres principales dentro de Proyecto Babel son los que van llevando un poco la historia no le estoy quitando el valor a los otros personajes y me parece que esto daría muchísimo más como para contar los spin-offs pueden durar tres episodios nada más porque no no es la idea de hacer un radio teatro que dure nueve episodios y no solamente tres un mensaje como final como para ir redondeando que ayer sin querer ayer en una charla que tuve descubrí el mensaje que tiene Proyecto Babel el mensaje religioso si querés Fernando vos que también sos un hombre religioso siempre se habla que el hombre ve a Dios lejano siempre cuando uno habla con un amigo un familiar un conocido no Dios no me escucha está lejos eso es lo que representa la vida del hombre siempre esa lejanía y Dios siempre viene al encuentro del hombre en Babel pasa lo mismo el hombre que vive en la tierra y Makemake que está 52 unidades astronómicas que son 56.000 millones de kilómetros de la tierra representa un poco eso esa lejanía que ve el hombre que vive en la tierra en Makemake en ese mensaje que proviene de ese planeta y que hace el hombre el hombre va al encuentro de ese mensaje sale el encuentro de Dios y desde Makemake Dios va al encuentro del hombre esto para todos aquellos cristianos en general Dios siempre habla al hombre siempre le está hablando y yo creo que en este mensaje que vamos a escuchar que proviene de Makemake que es un planeta que existe realmente que yo lo dije al comienzo que está en el cinturón de Kuiper más allá de Plutón descubierto el 29 de julio del año 2005 existe por eso me gustó cuando lo descubrí ese planeta lo descubrí cuando me enteré que existía porque a mí también me gusta mucho la astronomía jugar un poco con esa analogía y ayer sin querer hablando con el director de Radio Maús es como que me cayó la ficha y saqué esta analogía un poco de por qué este planeta tan lejos por qué el mensaje que no pudo estar en Marte en Júpiter por qué tan lejos porque nosotros los hombres y mujeres que tenemos fe creemos que Dios está lejos y Dios está hablando constantemente a través de una persona de un amigo de un familiar de un mensaje de WhatsApp viendo una película una serie leyendo un libro saliendo como me decía Jazz que me emocionó mucho en un mensaje que me dejó de WhatsApp contemplando una mariposa ahí está Dios y por eso Babel que está inspirado en Laudato Si inspirado en el mensaje que da San Francisco de Asís que San Francisco de Asís el pobre perelo que pudo ver en la creación encontró a Dios San Francisco de Asís por qué es el santo de la creación porque él descubrió a Dios en todo lo creado no solamente en el hombre y en la mujer en todo en todo lo que rodea al hombre que habita este mundo o sea que por eso yo creo que Babel da para mucho Fernando da pero para tirar manteca al techo como decimos en Argentina da para mucho da para mucho si me permitís agregar una cosita conociendo Alfredo y cómo piensa me parece que la contrafigura de Babel es Pentecostés y de alguna manera este Pentecostés que todos recibimos hace poco y que permanentemente se hace carne en nosotros ese espíritu de Dios que nos quiere invadir permanentemente a pesar de que nosotros tomamos siempre distancia por eso el Babel que quiere llegar a Dios desde la torre interminable cuando es Dios el que en realidad quiere llegar a nosotros a través de su espíritu así que un poco entendiendo la figura que quiere plantear la obra me parece que el resultado de esta Babel es encontrar nuestro Pentecostés yo traía algunas preguntas un poquito a técnicas porque no sabían si cómo iba a ser la rueda de prensa bueno número uno una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta obra déjeme decirle que a nosotros nos llega diariamente material de todos los lugares tenemos más de 16 años en el medio tenemos más de 18 estudios en Estados Unidos tenemos estudios fuera trabajamos con Radio Vaticano como corresponsal o sea tenemos bastante ampliación déjeme decirte que aquí llega toda clase de material pero cuando me llegó el material de ustedes una de las cosas que más me llama la atención porque soy muy crítica en eso ha sido en el detalle de la tecnología de cómo se ha utilizado correctamente a veces creemos que para hacer un proyecto que como no son famosos o no llegamos al nivel de que creemos que están otras personas no hay que hacerlo con todo lo que tengamos disponible en la tecnología y nos da lo mismo usar un micrófono bueno que un micrófono malo entonces esto fue lo que me llamó la atención el profesionalismo con el que se está haciendo me encantó el diseño todo o sea no se ha perdido ni un solo detalle y eso que todavía no lo he visto ya me impresiona con solo lo que me ha llegado y con la rueda de prensa pues eso me lleva muchísimo la atención una de las preguntas que me planteaba para traerles era por qué proyecto Babel trataba de imaginarme qué tiene que ver los extraterrestres con la ficción con Babel y yo pensaba el idioma la confusión esa era una de las preguntas que me llamaba la atención y después de esa pues tengo alguna dos o tres preguntas técnicas bueno Babel justamente no quiero spoilear pero hay un episodio donde Sibila cita a la torre de Babel cuando pone en tiempo a toda la tripulación por qué llegaron a ese planeta ella explica el motivo y después el doctor Lorenz explica por qué Sibila es la clave del proyecto Babel no quiero hablar más porque voy a spoilear pero en definitiva yo cuando pienso Babel ¿por qué? porque en esta confusión que tenemos el ser humano no solamente a nivel comunicacional de idioma sino a nivel de tanta confusión mental y espiritual que tenemos siempre estando en la búsqueda de y nunca lo encontramos y siempre es un Dios cercano por eso me pareció importante Babel por lo que representó en lo que dice en el Génesis en el capítulo 11 lo que plantea ahí en la torre de Babel y llevarlo a la ficción llevarlo justamente en todo lo que significa desde el punto religioso y desde la conspiración que yo planteo en la obra como durante toda la desde la década del 60 que comienza toda la carrera espacial donde se le oculta al mundo esta señal este mensaje que está llegando se lo quiere confundir a la gente diciéndolo que todas las misiones en la ficción en la realidad no es así donde en la ficción se dice que en las misiones Viking a Marte las Pioneer las Mariner y todas las misiones que han salido al espacio era todo mentira era para poder encontrar el origen de esta señal poder decodificar ese mensaje poder entender qué es lo que dice esta señal por eso a mí me dio vuelta en la cabeza Babel en el momento que el hombre quiere llegar con esta torre a Dios Dios que le dice no están haciendo mal las cosas la confusión de lenguas y es esa confusión que tenemos nosotros hoy de estar confundido uno con otros de no entendernos de no aparte ni siquiera tener empatía hoy con el que tenemos al lado y haciendo un poco referencia a lo que vos decís con las nuevas tecnologías yo citaba justamente a Juan Carlos Pizano un gran comunicador argentino y él decía en el año 92 en su libro y por casa cómo andamos él decía que en la era de las comunicaciones estamos incomunicados o sea que por eso todo eso me dio vuelta en la cabeza y me sirvió para meterlo como en una licuadora y sacar un poco la base de lo que sería Proyecto Babel no es difícil de entender pero es un juego de palabras es un juego de palabras entre la confusión y te vas a dar cuenta y te vas te va a esclarecer mucho más en el último episodio que se llama Esperanza cuando Sibila y el doctor Lorenz tienen esos diálogos que yo te aseguro y les aseguro que van a emocionarse entre la inocencia como bien planteaba Yasmín que tiene Sibila y la comprensión con cómo el doctor Lorenz le explica el motivo de lo que es Proyecto Babel y ahí entendemos los ocho episodios vamos hilando como hilando más fino de todo el mensaje que nos fue dejando Muy hermoso Así que esperamos que también toda nuestra audiencia tanto de radio como de televisión pues pueda vivir esta experiencia porque realmente es una experiencia y hay que vivirla como tal para sacarle el mejor provecho Vos sabés que en un momento pensábamos que está también en Spotify para poder escuchar Proyecto Babel pero hemos apuntado toda la artillería al canal de YouTube ¿Por qué? Porque están ya programados los nueve episodios a estrenarse cada sábado después del 18 de junio cada sábado se va a estrenar Lo que tiene en particular que ya el elenco lo vio tuvo la suerte de ver el privilegio de Zona VIP el elenco lo vio los videos tienen algo en especial tienen toda una animación atrás del espacio y van a ir viendo la cara el rostro del actor con el nombre del personaje y su nombre cada vez que va hablando o sea que tiene una animación donde no solamente vos lo vas a escuchar sino que te hace llevadero para poder verlo porque vas conociendo a los personajes y al actor mismo es jugar un poco con lo multimedia es un poco la idea Otra de las preguntas que nos rodea bastante es por ejemplo ¿Hacia dónde se quiere llegar con este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes proyectan? Como cuando uno hace un lanzamiento ya que estamos hablando acerca de todo esto ¿verdad? Pero vamos a decir que fuera algo físico un proyectil que vamos a lanzar ¿Hacia dónde quieren ustedes llegar? Nosotros como medio por ejemplo como radio o de televisión ¿Cuál debe ser nuestra proyección hacia no simplemente coger unos episodios y ponerlos y los que lo escucharon bien y no sino hacia dónde nosotros como medio podemos proyectar para llegar al ideal por lo que esto fue creado? Bueno ya veníamos con Carlos Guzmán veníamos ya gestando dentro del programa El Alfa y Lómeda que tenemos un segmento dedicado a lo que es el cuidado del medio ambiente que justamente lo hace también otro costarricense Jorge Francisco Muñoz Somarribas que se llama El Show de la Vida donde analiza algunas cuestiones ambientales trae alguna noticia pero ahora específicamente el proyecto Babel va a tener un segmento que se va a llamar proyecto Babel basándose en la obra ¿por qué? porque vamos a seguir utilizando la Udato Si y vamos a empezar a generar un contenido de concientización del cuidado del medio ambiente que va a ser multimedia se va a hacer para el canal de YouTube del proyecto Babel y se va a hacer también para radio o sea que esto continúa esto no termina y también yo hace un tiempo que vengo generando un personaje que se llama El Pelado Investiga donde yo analizo el género sobrenatural en el cine en este caso El Pelado Investiga va a colaborar con proyecto Babel y ya tengo seleccionada 20 películas de Hollywood del cine de ciencia ficción el día después de mañana 2012 hay muchas películas donde se toca desde la desde la ficción el cuidado del medio ambiente bueno voy a generar también videos de 6 7 minutos y audios sobre este tema o sea que esto no termina por eso digo que después del 13 de agosto el proyecto Babel empieza ahí y entonces ya esta sí es una pregunta técnica por ejemplo nosotros como medio bueno yo sé que podemos bajar el audio pasar el audio pero en nuestras redes cómo funcionaría solo se nos permite hacer una conexión enlazada del de ustedes o poderlo bajar a nuestro sistema y subirlo en nuestras redes cómo se va a trabajar este el 18 de junio se estrena el proyecto Babel ustedes el viernes van a recibir ya el primer episodio en mp3 lo reciben por correo ustedes lo que tienen que hacer es estrenarlo o el mismo 18 o el día después no antes de los estrenos vos habrás recibido en el kit de prensa un flyer con toda la fecha de los estrenos con las miniaturas de youtube creo que está dentro del kit de prensa está bueno igualmente los vamos a poner en un excel el 18 se estrena lo quieren ustedes estrenar el 18 perfecto lo quieren estrenar el 19 pero no antes del día del estreno ustedes lo van a recibir en mp3 después de ahí lo pasan en la radio lo suben a instagram ustedes lo manejan como ustedes mejor quieren para difundirlo una de mis preguntas o de las que me quedaron el día de ayer o después de la entrevista era si en algún momento se va a hacer algún video con los artistas que participan digamos así un detrás de cámara o un poquito la experiencia que tuvieron cada uno de ellos porque sin embargo el proyecto es muy bueno pero siempre es importante la persona que está detrás entonces creo que también podría darse énfasis a la gente que trabajó en el proyecto y con esto también se haría eco algo que decías muy bien ayer en la entrevista era esto de que todo se pasa de voz a voz y qué mejor forma si en algún video sale la persona y además expresa sus sentimientos hacia el proyecto y la gente se identifica con la persona porque cada uno es diferente entonces creo que ahí también hay material hay algo que se puede aprovechar y además se les hace como también un trampolín para los actores bueno te digo que sin que vos lo supieras y Fernando sí lo sabe el año que viene cuando se cumple un año el proyecto de Abel tengo pensado sacar el documental cómo se hizo proyecto de Abel porque hay videos de los 11 actores grabando que Fernando se tomó el trabajo hay video y fotografía donde ellos están interpretando y después ellos van a grabar qué fue para ellos interpretar cada persona etcétera etcétera que eso se va a ir se va a ir mostrando en este documental o sea que lo que planteabas que está genial lo vamos a hacer el año que viene aunque la idea tampoco es sacar todo tirar todo ahora y que en dos meses el canal se muera no, no la idea es por eso por eso los videos short hay casi 5 videos short programados ya que están interconectados entrelazados con cada episodio es que ese video short te habla de Sibila te habla de tal cosa y dura 60 segundos y tengo para editar todavía 10 videos short más todavía o sea que hay materia este no, para decir que simplemente toda una experiencia desde que empezó esto hasta lo que va a seguir porque esto no termina como dijiste apenas empieza este yo creo que esta opinión es de todos los que grabamos ahí cuando hicimos la práctica la primera práctica ya antes de grabar lo oficial todos nos sorprendimos yo había leído el guión desde antes pero ya escucharlo con las voces ya uno se queda impactado y como decías los capítulos finales con Sibila este el doctor Lorenz y todo wow simplemente el que lo escucha le impacta bueno nada más felicitarlos a todos a los actores a Fernando a nuestro hermano también Alfredo porque realmente es un trabajo gigante un trabajo admirable y nada yo creo que impulsar un proyecto sin ningún fondo económico sin tener todo en contra y remar mar adentro como hablábamos ayer creo que es es providencia de Dios y este proyecto debe de llegar más a más personas no más lejos y de eso nos encargamos todos el hecho de platicar de dialogarlos de compartir con otras personas no solo el link sino que contarles la historia de lo que sucede de lo que vamos a ver a partir del 18 creo que eso va a ser de mucha bendición para muchas personas y bueno va a traer un público mucho más grande también que se va a dar cuenta que la iglesia no es aburrida y que además el creer o el querer tener una esperanza más allá de lo que podemos escuchar o hablar normalmente con todo el mundo desde la perspectiva que sea creo que ahí es donde encontramos esa fuerza para seguir como humanidad especialmente yo creo que el proyecto es una riqueza no solo para espiritual sino que para la humanidad y especialmente cultural de parte de mí y yo sé que de parte del padre Quique de parte de todo el equipo de Arca y también de parte del equipo de la calle vamos a estar ahí orando por ustedes orando por este proyecto pero especialmente también apoyando en la difusión esperemos de que se acerquen más personas y que al final también se puedan llegar a lograr todos los objetivos que se han planteado desde el proyecto así que éxito para todos para todos los que han participado y que son parte de este proyecto muchas gracias muchas gracias Steven yo entré a esta reunión y más bien un placer con todos yo entré a esta reunión para conocer más sobre este proyecto porque me parece muy interesante yo soy el más joven aquí tengo 16 yo creo que hasta soy más generación X entonces yo creo que este proyecto sí puede inculcar también a lo que somos nosotros los adolescentes y también los jóvenes lo veo muy prometedor y ya estoy ansioso por poder escucharlo bueno te agradecemos mucho ¿de dónde sos? de Costa Rica perfecto yo les agradezco de parte de Doble Estudio les agradezco muchísimo haber estado acá en la conferencia de prensa Alfredo a vos siempre te te agradezco el apoyarnos el estar ahí el prestar material para nosotros y la idea es que se den cuenta y que vuelvan a ver a nuestro pequeño país que aquí hay mucho talento y que puedes echar mano de de las nuevas generaciones que que vienen creciendo en estos trabajos de la voz entonces yo soy de los que estoy agradecidísimo con vos Alfredo en que este proyecto salga adelante muchísimas gracias de veras y